la forma utilitarista de concebir el mundo nos puso los valores de cabeza en la relación de los medios y periodistas con sus audiencias el más importante de esos valores es la confianza desplazada por aspectos circunstanciales que hoy parecen más urgentes como la visibilidad del tono pendenciero o la falsa solidaridad que produce la auto victimización por presuntas persecuciones la confianza se construye en el ejercicio profesional no en los discursos de autobombo las publicaciones son la cristalización de esa confianza pero hace falta más que eso ahora que pontificamos acerca de la horizontalidad con las audiencias y la interacción con ellas el alma de la confianza la transparencia que habla de lo que hacemos pero sobre todo de cómo lo hacemos dando la cara a imperfecciones y errores las audiencias tienen todo el derecho a conocer lo que sucede entre bastidores de los dilemas éticos especialmente cuando comprometen la información o la verdad misma nada de lo que pasa en la sala de redacción debe ser ajeno u oculto si existen principios que rigen esas relaciones es cuestión de coherencia otro de los pilares de la confianza cuyo efecto primero es la credibilidad es menester entonces que las audiencias conozcan desde donde hablan los periodistas en lo personal familiar ideológico y laboral así como sus conflictos de interés con las fuentes con las que trabajan pero que además como si se tratara de un alimento o una medicina y el periodismo es también esas dos cosas es necesario que conozcan las indicaciones y contraindicaciones el trabajo de investigación y las decisiones que toman cada día el problema no es que un medio publique o no publique una determinada información si abre un debate en torno a ello en su sección editorial o con expertos invitados o con arreglo a una línea editorial a un código a un referente ético así las audiencias podrán entender la diferencia entre retener la información a la espera que se confirme o compruebe y la auto censura que no siempre obedece al viedo o a la amenaza o con la autorregulación que a veces tiene que ver con la prudencia para impedir un daño mayor o la puesta en riesgo de personas y eso no tiene nada que ver con limitaciones a la libertad de expresión de esta manera el secretismo detrás de una pretendida privacidad alimenta la idea de conspiraciones alineamientos políticos contenidos fletados o complicidad la realidad de los medios en este tipo de decisiones sobre todo cuando se decide no publicar habitualmente es más prosaica pasa por los problemas de reportería la premura en su publicación cuando aún no está completa y sólo en contados casos obedece a presiones indebidas la confianza otra vez no es adhesión es retroalimentación y crítica argumentada es decir la información que damos acerca de la información que proveemos para ello el periodismo necesita despojarse de la peligrosa pretensión de creerse cuarto o quinto poder de creer que sus estándares morales están por encima de los de los demás y entender que su labor no es más importante pero tampoco menos importante que ninguna otra y que por ello mismo debe rendir cuentas de lo que hace y de lo que no hace en última así como lo repetimos con frecuencia lo que el periodismo requiere es humildad esa es la semilla de la confianza nuestra tabla de salvación